Necesita salir del país o realizar algún trámite migratorio, le recomendamos comunicarse al Centro de Servicio al Ciudadano 1311 para analizar los trámites. El 1311 lo puede ayudar brindando la información general para requisitos y procesos migratorios. Le facilita la asignación de citas para pasaportes para mayor de edad, pasaporte para menor de edad, Dimex y sus diversas categorías, y permisos de salida para menores de edad, además de información general. El Centro de Servicio al Ciudadano 1311 de Raxa es una opción que le puede hacer la vida más fácil.